Muy buenos días, mi nombre es Yamile Torres López, soy parte de la Universidad Estatal 2014-2015. Yo soy la parlamentarista estatal y estamos presenciando en el Coliseo de Gurabo las competencias de cosmetología, evanistería, diseño arquitectónico, electricidad, corte y confección, diseño de pin, refrigeración, electricidad, soldadura, robótica y entre otras competencias. Durante el día de hoy se llevan a cabo las competencias a nivel nacional de la organización estudiantil Skill USA, en la que agrupa a todos los estudiantes del área industrial, que son parte de mi secretaría. Pero no vas a ver nada más esos estudiantes, hay exhibiciones de todos los demás seis programas que forman parte de la secretaría. Todos son estudiantes de escuela superior, escuelas vocacionales, escuelas con ofrecimiento vocacional y hay alguna que otra exhibición donde hay estudiantes de corrección, estudiantes juveniles de corrección. Están los mejores estudiantes de cada región en cada uno de los oficios. Los estudiantes que obtienen el 80% o más de las destrezas que les requieren, entonces se cualifican para ir a competir a los Estados Unidos. Originalmente la educación vocacional iba dirigida a una vocación, a una profesión rápida, un oficio. La educación ocupacional es mucho más que eso. Es que ese estudiante que adquiere un adiestramiento, no se queda con él, se visualiza en una profesión universitaria posiblemente, sin olvidar lo que adquirió.